Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Soy The King of LCV y esto es God of War Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Después de hablar con la serpiente Con Mimir Que nos contó que teníamos que conseguir un cincel mágico Y antes vamos a ir por aquí a hablar con Con nuestro amigo Brock A ver si tiene alguna Algo interesante que decirnos Si me ayudáis os freiré una salchicha Bueno, parece que tiene algo interesante Ah, sí, tiene como un recaudo ¿Qué quieres, Elhano? Tengo otra pista sobre mi amiguete Antwari Nos vemos en las minas de Lodulsund Hay un sabroso botín para vosotros ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos Bueno, encontramos su mano Os lo explicaré en las minas Estas están al sur del paso del río A ver, ¿queréis algo? ¿O os vais a quedar ahí boquiabiertos y estupefactos? Vale Mantener puesta para marcar el favor Perfecto Ojo el anillo de la mano de Antwari en las minas de Volundor El tipo siempre estaba enredando con almas rituales oscuros y cosas así Ya no nos cuenta nada más Bastaba el sonido de su martillo forjando metal para encender mi fuego de felicidad Mierda Es mejor que os vayáis o me pondré juguetón Vale, hombre, vale Si estaba ahí viendo Escuchando lo que decía Vale, vamos a ver ¿Qué nos ha dicho De... De... De la misión Ayuda a Brock a encontrar a su amigo Muerto Antwari Vale Brock se cree Que sabe dónde lo crecerá a su amigo Antwari El enano muerto cuya mano encontramos Nos contará más Si vamos a verlo a las minas De Lens ¿Vale? Y conseguimos un encantamiento épico Perfecto Vale Deux ex malachita Se llama Perfecto Pues venga Ya tenemos una tarea Vamos a ver En el mapa por dónde hay que ir Que no tengo ni idea Aquí Vale, por aquí Vale, no hay viaje rápido Así que habrá que ir así A lo... A lo... A lo loco Perfecto Vale, pues nada Vamos a ir Vamos a salir de aquí Mmm... No sé si podría... Elegir aquí algún tipo de armadura O algo Hace mucho que no compramos nada Vamos contigo Vamos a ver Qué hay por aquí Armadura de pecho Vale, aquí tenemos estas cositas Que no podemos todavía Porque nos falta Plata Pero esto lo hemos conseguido ya Luchando en... En la tierra esta de fuego Mmm... Vale, de momento aquí no podemos comprar nada Pero tienen muy buena pinta Nivel 4 Sí, 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 sí Coraza Vale, aquí nos va faltando plata Bueno, como lo vamos a conseguir Vale, no vamos a hacer de momento Mucho Vale, aquí podemos conseguir guanteletes Vale, nos vamos a esperar un poquito Yo creo Para conseguir un poquito más de plata Y poder mejorar aquí el equipamiento Que parece que tiene muy buena pinta Cinturón de guerra Llamé antes Sí, sí, sí Todo esto lo que hemos ido consiguiendo Luchando allí Perfecto Perfecto El chapado Vale Ya veo Solo querías mirarme a los ojos Cachondo el tío Venga, vámonos A ver Si damos con la... Con la cueva Ahora, claro Ha cambiado también El... El... Un poquito el paisaje Por así decirlo Porque como se ha movido otra vez La... La serpiente Ahora Se ha desbloqueado Muchas más cosas Fijaos como Antes aquí Daba el agua Creía que era un pájaro De estos de cristal Pero no, no, no Es un pájaro normal Vale, pues nada Vamos Ahora hay que bajar más Yo creo, ¿no? No sé Parece Venga, vamos Por aquí Sí, aquí hay pececitos Muy guapos Bueno, vamos a mirar un poquito Por aquí, por esta zona A ver si hay... Uy Que se oculta ahí detrás No hay llave terrenal Ni fuerza que atraviese la magia De esa cerradura Ni lo intentes Pues sí, vamos a intentarlo, hombre Porque no sé Esta está bien cerrada Porras Vale, no podemos abrirla Pero supongo yo que... Que se podrá en el futuro Vale, vale No se puede, no se puede Grato No te ansies Vamos a echar un vistazo por aquí Por si hay algo interesante Vale, estos son los engranajes Lo mismo, ¿no? Pero bueno, por mirar Aunque parece que no Parece que no hay mucho Vamos a venir hasta aquí Vale Lo mismo hay más adelante Pero bueno Tampoco vamos a andar A volvernos locos corriendo Vamos, Kratos Que tenemos tarea Ahora pues podremos acceder A muchos sitios Que no hemos podido antes Que eso está muy bien Y a ver si algún día Podemos abrir Todas esas puertas Esos portales Que no hemos podido abrir antes Platita, platita Sí, sí, sí El tema del cincel está muy bien Pero ahora Vamos a ir a buscar A una de las tareas De Brock Oh, maya Perfecto Durante un tiempo La cosa fue bien Él se mostraba feliz Y parecía interesado En hacerla feliz Le concedió tantos caprichos Que apenas pudo recordarlos todos La paz se mantuvo Y creí que la cosa Había funcionado mejor De lo que esperaba Pero al final El auténtico Odín Volvió a resurgir Se ganó la confianza De Frey Actualizado mapa Vale, estamos Un poquito Lejos de nuestro destino Pero bueno Quería mirar Esta zona Luego no lo cuenta Ah, vale Aquí hay Aquí hay Movidas de estas Ah, vale Esto se ha caído ahí Vamos ¿Qué hemos cogido? Más plata Vale, perfecto Claro, esto ahora Como ahora se ha desbloqueado Lógicamente ¿Y esto? Esto aquí todavía No podemos hacer nada Vale, vamos a ver Si podemos destruir esto Bien Parece que no nos ha dado Mucha guerra Otra vez Vale, eso se puede ir por ahí Vamos a ver Si por aquí también Aquí también se puede hacer algo Vale, vamos a subir primero Por este lado Esto como se van abriendo cositas Hay que investigarlas Que si no Pues siempre nos podemos Saltar alguna cosa Igualmente no la vamos a saltar Mira, hay peces por aquí Muy guapo Esta zona Vale, aquí parece que hay Algo Interesante Cuanto menos Vale A ver Vamos a ir por aquí Que tiene que haber Algo que se ha caído Hemos tirado nosotros Ahí Algo Aquí hay que estar Cogemos Bien Plata Vale Hay otra cosa Con la que podemos interactuar Vale Por aquí ya nada Suena una musiquita Ahí un poco Omiñosa Extraña Cuanto menos Interesante Vamos a ir subiendo Ahí hay una puerta Que se puede abrir también Vale Aquí hay más cosas Para coger De un elfo Muerto Vale Por ahí se va Oh Vale Ahí está Eso Eso es que realmente No sé muy bien Qué porras A ver Lo podemos disparar A ver Qué pasa Nada Nada Tampoco Seguramente Ah mira Ahí hay otra Otra movida De esta De los cofres Vale Vamos a ir poco a poco Esto Lo podemos destruir Desde aquí Vamos a ver Si se puede De aquí Si se puede Se puede Lo que pasa Que habrá que entrar Por el otro lado Por aquí abajo Venga Hay que ir por Por aquí Por aquí seguro Aunque hay un poder Un poco raro También Vale Eso está ahí Bien Vale Ahí está La movida Esta de siempre Supongo yo Que de aquí Todavía no Ah sí Conseguido Muy bien Vale Sí, sí, sí Pero por aquí No se puede pasar Habrá que pasar Por otro lado Supongo Vale Vale Por lo menos Hemos roto eso Aunque no sé Ahora muy bien Por dónde Pasar Pero allí veo Ahí veo Que se puede Pasar por otro lado Vamos a ver Si podemos Acceder Por ahí Esto es como un pequeño puzzle A ver Por aquí De momento Supongo que todavía No podemos hacer mucho Para aquí Esto está Seguramente también Haya que destruirlo Por el otro lado A ver Por aquí Por aquí se puede acceder A ver A ver A ver A ver Vale Por ahí no podemos pasar Porque no No creo que No nos deja saltar Ni nada Vale O sea que por ahí No se puede Allí podemos saltar Vale Aquí Aquí sí Podemos saltar Vale Por aquí Se extiende un poco La zona Bien 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 Aquí están Los cachivaches Estos Vale A ver Vamos por partes A ver Si podemos Destruir esto Así A saco No No Tranqui Tranqui Ahora Vale Hemos roto Todo eso Ahí Bien O sea que Supuestamente Podremos Bajar por ahí Vamos a probar Ahí Bien 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 Vale Hasta aquí De acuerdo La verdad es que no sé muy bien Que hay que hacer con los cacharros Eso Todavía Lo mismo todavía No No sé muy bien todavía Lo que hay que hacer Vale A ver Ahí hay una puerta Vale Voy a bajar por aquí Bueno O no O no Voy a coger esto Ya de paso Bueno 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 Esto es un cachondeo Y subiendo Yo voy subiendo Que Oh Un cofre Perfecto Más plata Escama de Jorjurjurjur Muy bien Vale Hay gente en el suelo Tirado Ostras Hay un gigantaco Ah Puede ser El Si Esto ya me suena El gigante que hay ahí abajo Me suena ya Bastante Vale Y a ver ¿Dónde me manda todo esto? A sitios que ya hemos ido Seguramente Vale Ahí hay otro cofre Ah pues bueno Ya le vamos a Abrir Interesante El tema de volver Aquí por la zona Cuanto menos Vamos a saltar aquí La cadena Bueno No tenía pensado Bajar Pero bueno Bajamos Por si acaso Hay algo Que se nos haya pasado Que no hayamos podido acceder Allí veo Vida Vale Ya estamos aquí Toma Uff Bien Bien Dale 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 Muerto Ostras Un bicharraco De estos Vamos Vamos Vale Está el otro ahí Dando por saco Vamos Ostras Si es que es un gemazo esto Uff Vamos loco ¿Dónde está? Es que no la veo Es solo Vamos 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 Vale Este es un jefe ¿No? Hemos dicho Hasta aquí de acuerdo Atento 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 Cuidado Cuidado Corre 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 Vamos a alejarnos un poco Para coger un poco de espacio Necesitamos sitio Aquí hay vida Aquí hay vida Llevamos vida Vamos Vale Este está muerto Vale Vale Esquivamos Esquivamos Vamos Vamos Cuidado Cuidado Ahora 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 Es el momento Que lo tenemos Noqueado Vale Nos ha puesto un poco Oscuros ¿No? Tranqui 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 Ostras Cuidado Vale Está Está Esquivando Los 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 Ataques Tranqui 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 Que lo tengo Más o menos Controlado A ver Si A ver Si vemos Algo A ver Tenemos aquí La invocación Nos movemos Nos movemos Nos movemos No le veo No le veo No le veo Cuidado Ahora Con tranquilidad Vale Nos hemos cargado Cuidado Ostras Ostras Que nos pilla Vale Está pegando Unos ataques Muy bajos Vamos a movernos Un poco Vale Venga Ven 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 Disparándole A ver A ver Quiero hacerle un ataque De estos A ver Ahora Ven aquí no 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 vale vale tranquilidad hay que coger sitio a ver es que quiero hacerle la invocación esta esa leche esa esa era la que quería hacerle corre 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 no por aquí por aquí necesitamos sitio necesitamos pista pista y vida va todo bien por ahí va un poco fatal la cosa para ver si podemos conseguir un poco de ira y un poco de vida también a la izquierda juego enemigo vale aparece por el tipo para esto no podemos interactuar supongo vamos a coger esto parece como si hubieran salido directos de género para esto lo tenemos que desbloquear lo tenemos un poco medio muerto a ver a ver si se nos cargan las cosas estoy fatal de vida tenemos piedra y tenemos piedra de recuperación pero estamos un poco mal y a ver si bueno estoy regular bien vamos vamos uy hay una cosa para coger la madre que le parió ven aquí ¿dónde estás? aquí cuidado cuidado madre mía nos funde nos funde corre 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 vamos a alejarnos a piedra curativa eh toma esto vale mate una piedra bien vale vale a ver necesito pegarle una leche de estas buenas fuego enemigo le traemos un poco medio muerto a ver si puede ser que consigamos vamos vamos a poner ahora vamos 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 ¿dónde está? no le veo no le veo no le veo no le veo ha muerto joder que locura pues venga plata solamente nos ha dado me cago en la leche uff que locura de combate por lo menos nos hemos librado vamos a ver que es esto ahora podemos interactuar con esto ahora o que pues vaya tela no sé muy bien que hay que hacer con esto de momento lo mismo no se puede hacer mucho a ver si le pegamos con el con el hacha no creo que quizá encontremos algo que podamos usar aquí vamos vale uy ha soltado espérate ha soltado un poco de metralla vamos a ver si a ver si suelta más vale no ha soltado nada pero algo nos ha dado vale no ha dicho el chico una pista que quizá podamos usar algo que encontremos vale vale la que hemos liado aquí yo pensaba nos podía dar algo el tipo este nos ha dado un poco de plata pero vamos con todo lo que nos ha costado vamos a eliminarle vale más plata por aquí uff menuda locura de sitio a ver si me centro ahora y si no por donde andaba por donde estaba porque la verdad es que ha sido un combate que me ha dejado un poco despistadillo a ver por donde nos metemos a ver vale aquí estaba el gigantoco vale perfecto y aquí estaba una de las puertas que se abría por el otro lado vale el cofre lo intentaremos hacer en otro momento porque ahora mismo de todas formas creo que las vasijas esas si os dais cuenta son son para interactuar con algo con eso que es verde y yo creo que ahora mismo no voy a poder hacer mucho vale por aquí ya nos hemos metido que esto fue lo del principio cuando había un poco más de agua esto está desbloqueado también vale pues vamos a regresar por donde no hemos estado a ver ah bueno esto lo podemos destruir que es lo que nos queda vale y así abrimos esta puertecica muy bien y hemos abierto un pequeño atajo ¿no? al parecer perfecto vale hemos abierto un atajo por aquí hemos pasado ya vale pues yo creo que por aquí ya está todo visto a ver si no se me ha pasado nada a ver por aquí nos hemos metido vale ahí nos quedaría el cofre solamente esto no lo podemos abrir porque hemos pasado por otro lado eso lo hemos cogido por el otro sitio a sacar efectivamente nos da igual tanto bajarlo como subirlo porque ya podemos pasar por el otro lado vale pues nada esta zona ya está desbloqueada nos falta nada más que los el cofrecito ese pero madre mía que combatazo con el bicharraco estamos vamos necesitaríamos comprar otra otra piedra de estas de la vida porque nos ha salvado nos ha salvado nos ha salvado acá hay algo por desgracia a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz bien bien su obsesión por Jottenheim la magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación abismo de Volunder hemos encontrado no me quiero desviar mucho de la zona en concreto pero bueno todo lo que se pueda explorar me gusta me gusta lo que viene siendo la exploración así que vamos a ir mirando aquí poquito a poco lo que podemos ir descubriendo vale atracamos la barca a ver mapas actualizamos perfectamente hay un embarcadero ah vale y por aquí está hay una tienda cerca puede ser si viene una tienda cerca nos viene bien venga venga crato aparca aparca que aquí hay cosas a ver si va a haber también enemigos sácate el el hacha por si acaso más plata bien plata por aquí bien ¿qué hay ahí arriba? hay cosas si eso parece un montacarga pero espérate que aquí hay más cosas vamos a ver hombre bien un botecito aquí hay un jarrón escondido vale más plata bueno no era mucho pero bueno vale aquí tenemos que es lo único subir vamos a ir a mitad de aquí bueno ¿dónde porras estamos? vale aquí hay un viaje rápido vale vale mapa actualizado y se van actualizando cosas vale un viaje de estos estupendo y formidable vale nos viene bien para ir a a la tienda de este hombre de Brock vale aquí tenemos esto para ir a a su a su tienda y aquí es que la verdad es que no sé ni muy bien ni por dónde me estoy metiendo estoy metiéndome un poco a lo que viene siendo a lo loco aquí no no hay mucha luz que se diga tampoco vale por ahí hemos podido pasar y por aquí también aquí hay un jarrón un jarrón se te fuera vale aquí no hay más jarrones que hay aquí un tipo muerto vale por aquí parece que se puede pasar vamos a pasar pero no sé dónde voy venga venga a ver dónde nos metemos vale hay algo para leer ahí parece ser oh ah bueno esto a mí me suena entonces vale si esto está así es que ya hemos venido por aquí vale vale muy bien esto supongo ya está leído vale entonces nada 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 volvemos hemos venido por aquí por aquí quizás se regrese al al principio puede ser a ver el mapa estamos ahí no no sé pero es curioso porque bueno por ahí pone que ya hemos para el parecer hemos estado bueno no le vamos a dar más vueltas vamos a ir a la tienda de nuestro amiguete y compramos eso y y continuamos nos ha llenado la vida no sé por qué pero nos ha llenado la vida eso está muy bien vale a ver estamos aquí vale si la única tienda que está abierta es esta exactamente porque aquí estaría a venir pero no hay que ir aquí venga adelante vaya vosotros si sabéis montaroslo bien sé que llevo algún tiempo en una montaña pero desde cuando los muertos no se quedan muertos una pequeña resurrección entre amigos es una cosa y no puedo quejarme pero esto es como si el mismísimo Helkan pase sobre Midgar Freya dijo que ya no había equilibrio que alguien manipulaba las fuerzas eso es bastante obvio y Odín es el rey de los entrometidos pero tiemblo al pensar que hizo para provocar esto quizás involucrar a las Valkirias sería jugar un juego muy peligroso Valkirias a ver no vamos a ver añadido ni siquiera Mimir sabe por qué hay tantos muertos vagando por Midgar pero sospecha que es cosa de Odín y quizá de las Valkirias vale parece que entran en juego ahí las Valkirias a ver necesitamos aumentar un poquito eso la ira un poquito que se nos vaya subiendo por si acaso nos hace falta en futuras combates vale Brock venimos a ver si tienes por ahí una piedrecita si, si pero si hemos vuelto a ver como era esto comprar encantamientos piedras de resurrección 5000 si, la compramos muy bien tenemos una piedra de resurrección vale nos vamos creo que ha salido bien si ahora vamos a seguir con la misión no te preocupes venga continuamos vale pues a ver vamos a tener un vistazo al mapa verdad donde nos hemos dirigido hemos venido por aquí a esta zona vale pues vamos a ir ahora hacia hacia la izquierda por aquí y miramos un poco por lo menos nos vamos acercando ahí a la zona que quiere que vayamos que vaya Brock para allá venga vamos bajando por aquí tranquilamente sin prisa pero sin pausa nos cargamos un poquito más de ira vale a ver echamos un vistazo vale estamos ahí vale hay que ir supongo yo que habrá que ir a esta zona que hay habrá algún embarcadero para o aquí para poder subir por esta por esta ruta así que hay que ir para allá hay algún barrilito por aquí y por el camino para que hay un a ver un momentito si yo creo que es por aquí uy ahí hay algo aquí también hay un un tesorete cógelo cógelo oro bien más oro y lo que os digo que tiene que haber por aquí algún tesoro hundido obviamente no duró mucho con Odín pero como acabó Freya siendo una ermitaña en el bosque eso fue algo muy cruel incluso para Odín como si el matrimonio no fuese ya un suplicio Freya era más de lo que Odín se merecía aguantó toda clase de humillaciones para mantener la paz y por la seguridad de su pueblo pero la locura de Odín su tiranía la corrupción de su magia fue más de lo que pudo aguantar y al final terminó por dejarle la ira de Odín fue salvaje y la maldijo del modo más terrible que ella podía imaginar pero la magia de ella era mucho más fuerte tras tanto tiempo juntos sabía sus puntos débiles y los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper muy bien como no poder salir de Midgar peor aún le robó su espíritu guerrero Freya no puede luchar ni siquiera defenderse no puede dañar a ningún ser vivo ni con su espada ni con hechizos la verdad que está interesante la historia vamos a seguir a ver que nos cuenta que la verdad que está contando cosas interesantes sigue, sigue vale, le hemos cortado el rollo a ver si se anima y nos sigue contando a ver la verdad que está muy bien a ver, a ver que nos desviamos un poco vale, hay que ir ahora yo pienso que es por aquí no sé si iremos bien a ver sí, vamos a ver en un mundo tan beligerante ¿qué opción tenía salvo a aislarse? pobre Freya si yo fuera ella también te habría escupido sí, chaval y yo que triste la historia la verdad sí, sí, sí vale, aquí hay un barco un barco en ruinas hundido vaya vaya zona otro barco por aquí derruido muy guapo muy guapo sí, sí, sí vale, a ver que ahora hemos descubierto vale, yo creo que vamos cerca creo que estamos vamos por el buen camino para para encontrar al amigo de de Brock vamos, vamos vamos a salir al exterior vale aquí ya se supone que aquí podemos bajar vale vale pues parece que hay que ir subiendo ¿no? a ver vamos a echar un vistazo sí, supongo que sí venga no nos queda otra descubrimos minas de Lanspren vale mapa actualizado perfecto sí, sí vamos bien vamos bien vamos bien vamos a hacer esto un poco vale vamos a cargarnos también la ahí está un poquito de ira por si acaso a ver a ver por aquí hay cosas para tirar uy ya se me pasaba este a ver cubito cubito fuera no habrá por aquí ninguno más vale no, 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 no vale continuamos vale aquí hay un fiambre esto es lo que hemos conseguido la plata y este ¿qué le pasa? más plata vale y más más cajitas vale bien, ¿no? bien, hasta aquí de acuerdo pues venga vamos para adelante avanzamos uy, aquí hay cosas también para coger bien más plata plata bien bien, ya tenemos un poco de ira cargada eso es genial vale hay que saltar vale voy a mirar siempre por el techo porque por si acaso hay cubos de estos que vienen muy bien vale aquí hay más vasijas perfecto más plata arriba Kratos parece que vamos por el buen camino parece si no es Brock cerca de la anda vale aquí hay un coleguita de estos espías vale ya llevamos 19 bueno, bueno algo es algo 19 cargamos un poco y sí aquí aquí está Brock otra vez cómo no este hombre aparece en todos lados vale vamos a romper todo esto sí sí que dijo que quedaríamos aquí claro pues aquí se ha teletransportado hombre si este otra cosa no pero aparecer en el sitio más insospechado vaya mira que aparece sí verdad espérate que voy a romper un poco todo esto no pasa nada no tardo nada vale a ver antes de hablar contigo un momentito a ver si tienes por aquí más cosas para romper vale eso no vale ahí seguramente nos dé algo para poder entrar vamos a hablar con él ya mapa actualizado otra tienda venga hablamos habla con este anillo eh ¿qué? no puedo hablar con anillos Brock está hablándome es Ambari ah lo sabía dice que fue a las minas de Volunder para observar su error y que el devoró almas lo atacó mientras este lo despedazaba lanzó un hechizo que extrajo su alma y la metió en este anillo y después ¿qué pasó con sus cosas? ¿eh? Ambari tenía un taller aquí con toda clase de inventos geniales y herramientas recargadas y una pasada de martillo ¿te ha dicho si sigue en el mismo sitio? lo estás cabreando ¿y qué? jeje bueno vosotros llevaos a Ambari e id a echar un vistazo si encontráis su martillo entonces haré algo muy chulo para vosotros oh muy bien eh y no os olvidéis vuestra piedra de entrada pedazo pedrusco vale pues tenemos un anillo y es verde que seguramente podamos podamos eh pues utilizarlo luego para interactuar con todas esas cosas que verdes habla habla el anillo le está hablando a a le da igual a le da igual a Kratos le vaya a decir que lo que le gusta no mira nos vamos a cargar otro poco de ira ahí por lo que encontremos ya para empezar aquí hay vida esa que eso eso puede ser señal de que va a haber leches aquí de la buena vale bueno bueno saberlo como vamos bien de vida vamos a tope de todo seguramente oh hay coleguitas mira los ratoncillos van para allá oh aquí aquí va a haber aquí va a haber hostiles sí 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 vamos a por ellos bueno a por él a por él vamos vale vamos vamos a parar la ira a ver que se esconden aquí debajo del suelo a ver salir salir oh vale ahora vale otro bien menos mal que Atreus otro vamos 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 reventa reventa bien bien bueno 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 otro ven aquí vamos a por él vale tranquilo sí 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 son duros son duros Kratos son duros Atreus pero bueno contamos con ellos vamos a ver que tiene aquí este a veces le han pegado un flechazo le han matado venga hacemos aquí todo esto bueno lo bueno es que no nos ha hecho mucho no nos han hecho no hemos perdido vida ni nada eso está bien a ver por dónde hemos venido que siempre me pasa lo mismo vale hemos venido de ahí vale vamos a ir rompiendo aquí esto perfecto vale podemos ir ahí y creo que de momento no hay más camino que pueda haber vale vamos a ir allí aquí hay vida que tal vamos a dejar aquí de momento vale continuamos para que hay cosas vale hay uno por aquí que ha muerto suena apenado ah sí tiene poca importancia uy fijaos que posición se ha quedado está como como si estuviera muerto de miedo el pobre hombre sí 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 pobrecillo vale aquí hay vida a ver que más hay por aquí aquí se trata del destructor vamos no se lo piensa ni tres veces que ha pasado algo hemos hecho creo que ha bajado esto por aquí vale ahí hay algo que podemos romper pero bien vale a ver esto no se puede hacer todavía nada perdidos ah vale aquí super vale vale ahí eso hay que dispararlo seguro sí señor eso no le ha gustado nos advierte que no bajemos ahí deja de escuchar al anillo chico no es de fiar exacto el anillo acuérdate del sello de los anillos vale vamos a bajar por aquí baja baja supongo yo que luego podemos abrir esa puerta si ahí hay una ruedecita y tal claro puede ser que vengamos luego por otro camino vale tenemos bien de vida sí estamos a tope de vida nos recargamos la ira hombre hombre vamos 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 o sea que hay el hay el frito por ahí vamos otro no pasa nada yo sí yo sí vale otro menos vamos 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 revienta revienta a ver que no me entero vale ya están ayudando por saco vamos a ver ay no puedo poner la ira ahora en marcha ven aquí vamos 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 a puños a puños ahora ahora sí ven aquí vamos vale 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 lo bueno de Atreus es que nos nos vamos los deja los noquea y rompe sus defensas eso está muy bien muy bien hecho vale cogemos vida suerte que había por aquí vida y así ya nos vamos recuperando genial vale pues la que se ha liado aquí en poco rato eh pues mira por ahí arriba podría subir Atreus y soltar aquí la cadena pero por aquí no por aquí no va a subir por aquí tampoco debería haber algún sitio para que subiera supongo yo o si no ah vale hay un cubo también que podemos destruir vale vamos a romper eso cuidado no nos matemos pues no por aquí el chico de momento no puede subir algo como pasos por ahí no sé si es que habrá alguno por aquí todavía ahí dando vueltes y acá vale entonces tenemos eso que de momento no se puede interactuar y luego tenemos una cadena por ahí que tampoco se puede hacer mucho todavía vale que hay o sea que nos queda bajar a ver si porque eso está roto que es lo que hemos roto vale y esto solamente nos deja trepar vale pues pues nos quedaría bajar vamos a dejar aquí el capítulo de hoy para no se nos haga muy largo y en el siguiente bajaremos aquí en busca de pues eso ya tenemos un anillo y buscando los cachivaches de de Brock y de su amigo así que lo dicho chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias